La decisión que se ha tomado desde la administración luego de desarrollar una serie de diversos análisis en la restricción de la movilidad del pico y placa en distintos escenarios, pues es la de modificar la medida. Esa medida se va a mantener de manera continua desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, manteniendo los mismos números de dígitos, es decir, dos dígitos por día y los mismos días de la semana, de lunes a viernes. Básicamente pasamos de una restricción de dos franjas horarias de cuatro horas para los vehículos particulares a una restricción de manera continua entre las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Esa es la modificación que se presenta hoy, que se publica en la página de la alcaldía para las observaciones. Para tomar estas decisiones, pues como lo expliqué, se desarrollaron una serie de estudios técnicos de análisis de las distintas alternativas en las cuales se consideraron ampliación de dígitos, ampliación de la inclusión de otro tipo de actores de la movilidad, estudios por zonas y por supuesto los comentarios al anterior decreto, el cual se encuentra vigente hasta el 31 de julio, dentro de los cuales un 50%, un poco 47% exactamente de los comentarios que se recibieron al anterior decreto, pues solicitaba un incremento de las horas en esta medida. Por tanto, ese es el documento que hoy presentamos, igualmente para observaciones, para cumplir todo el procedimiento, para que posteriormente se expida el decreto y empiece a regir esta medida a partir del lunes 1 de agosto. ¿La rotación? Esto se genera porque hay mucha cantidad de parques de automotores. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos vehículos hoy corren por Cali? Bueno, el parque automotor registrado en la ciudad de Cali ya supera los 710 mil vehículos, con una distribución aproximada de 60% vehículos tipo motocicleta. Ya tenemos un poco más de motocicletas en la ciudad de Cali. Sin embargo, adicional a esos 710 mil vehículos que tenemos, se presenta un ingreso considerable de parque automotor desde los municipios vecinos. Hay que considerar a Cali o el distrito de Cali como una ciudad-región, dentro de los cuales, pues, obviamente hay un componente bastante robusto de este tipo de viajes que ingresan desde municipios vecinos a realizar actividades de trabajo, estudio o acceso a servicios que ofrece el distrito. Adicional a eso, las tareas de obras que se presentan a través de la Secretaría de Infraestructura de Metro Cali con su corredor troncal oriental y otra serie de planes movilizadores de la ciudad, pues, obviamente, también impactan de manera considerable algunos tramos muy importantes de la malla y la infraestructura de la ciudad que, obviamente, también ralentizan la movilidad de los actores. ¿Las motocicletas, no? Se consideró la inclusión de las motocicletas. Sin embargo, pues, este tipo de decisiones no solamente se toman desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista socioeconómico. El impacto en estos momentos hacia ese tipo de actores implicaría, pues, un fortalecimiento del sistema de transporte público para garantizar otras opciones de movilidad. Por lo tanto, igualmente, continuamos trabajando en un pacto por la movilidad que se desarrolla durante este segundo semestre con el objetivo de fortalecer el sistema de transporte masivo a partir del plan de desarrollo mediante la integración de otros modos que también tienen participación en el transporte público. ¿Va a haber algunas excepciones, secretario? Se mantienen las mismas excepciones que tiene el decreto vigente. Se mantienen los mismos dos dígitos. Por supuesto, vamos a hacer una rotación de los dígitos. Y, pues, el cambio que hemos incluido en este borrador de acto administrativo es, como ya lo mencioné, la extensión del horario pasando a un horario completo, pleno, de restricción de movilidad a carros particulares entre las 6 de la mañana a las 8 de la noche. ¿Y hasta la rotación? La rotación, pues, es como se maneja de manera ya rutinaria. Los vehículos que tienen rotación los días lunes pasan al día martes y así de manera consecutiva. Básicamente lo que va a ocurrir es quienes tienen rotación el último viernes de julio, perdón, los que tienen la restricción el viernes, pues, tendrían restricción el primero de agosto de igual manera. Recordemos la fecha, secretario. ¿Y quienes quieran no tener ese pico y placa, cuánto pueden pagar, cuánto tienen que pagar? El pago por tasa de congestión que está habilitado en estos momentos es un poco más de 1.700.000 pesos para quienes desean pagar, pues, la totalidad del año. Eso tiene un descuento del 40% sobre el valor de cálculo inicial e igualmente se puede pagar por mes o se puede pagar por semestre siendo un valor de 140.000 pesos aproximadamente. Recordemos de nuevo la fecha con que comienza a rechar esta medida y los horarios. Lunes primero de agosto desde las 6 de la mañana, restricción continua, hasta las 8 de la noche.